Faya, a ver, vamos a decidir si quiero con él o no. No, porque está flaco, entonces lo mato. Pues sí, sí. Sí, sí, mátalo. Uy, no, es que... ¡Ah, sí, la fue! La fue muy negro. ¿Entonces? Pues... ¡Pon, ya! Pues mira ahí, bata. ¡No! ¡Para un ratito! Bueno, me lo echen. ¡Pon, ratito! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Lo matas! ¡Ay, yo no quiero casar con él, me juro! ¡Te puede rasar! Mam, plástica, hola, su... ¡Ay, yo! ¡Mata! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡No, no! ¡Fue feo! ¡Mierda! ¡Ay, sí! ¡Muero! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ay, no! ¡No matas! ¡Te mata, tío! ¡La vamos a matar! ¡Tené una! ¡A ver! ¡Shh! 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 ¡No, ay, no! ¡Lo mato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te quieres casar, Fer? No, 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 lo mato ¿Una espalda? ¿Una espalda? ¿Pero es mal? No, para Bueno, Fer Ahora, Fer Ay, no, lo mato Sí, mátalo Mato, mato, mato ¡Ay, sí! ¿Qué es tan suave? Esa la di No, demasiado ¿Qué es tan suave para mí? Sí, está de lástima Mata, ti Mata, kakir, kakir